Mira donde fuimos a parar Dos extraños más en la ciudad Enemigos compitiendo Para ver quién puede más Se nos desbordó la situación El amor se fue de la ecuación No supimos encontrar Cuál fue el error Y la verdad no somos los de antes Hay que saber poner punto y aparte Nadie de amor se muere Conozco tus secretos y tu mundo ciego Y la debilidad que escondes por el cielo Que tienes de enfrentarte a nuestra realidad Y si te pido tiempo Es porque siento que me falta el aire y quiero Cortar antes de que se vuelva un infierno Antes de hacernos daño déjame volar No quisiera estar en tu lugar Sabes todo lo que has hecho mal Contra el karma no hay manera de ganar Y la verdad no somos los de antes Hay que saber poner punto y aparte Nadie de amor se muere Nadie de amor se muere Conozco tus secretos y tu punto ciego Y la debilidad que escondes por el miedo Que tienes de enfrentarte a nuestra realidad Y si te pido tiempo Es porque siento que me falta el aire y quiero Cortar antes de que se vuelva un infierno Antes de habernos daño déjame volar Déjame volar Déjame volar Déjame volar Déjame volar Nadie de amor se muere Conozco tus secretos y tu punto ciego Y la debilidad que escondes por el miedo Enfrentarte a nuestra realidad Y si te pido tiempo Me falta el aire y quiero Salir de este encierro Antes de hacer los daños déjame volar Mira donde fuimos a parar Dos extraños más en la ciudad No olvideslavas deploys a nuestra realidad No olvideslavamente Te pido tiempo El no olvido Medi promes Medipp Medipp Presure Ad dyp Medipp 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 Medipp